Alexis Valdés, que es otro que está enardecido y está completamente desvencijado. Se le han ido las clavijas, los tornillos, las arandelas. Anda con los pines en la mano. Alexis Valdés me ha dedicado junto a su personaje, Cristinito. Bueno, Alexis está disfrazado de Cristinito, pero ya no es Cristinito. Se le ha ido el personaje completo y él está vomitando su odio hacia mí, disfrazado de este personaje para simular que es humor y de paso hacerle promoción a la cagonia, la obra de mierda esa que está mostrando, que estuvo mostrando en el teatro. Mire para acá, por favor, porque esto viene con segunda parte, con tercera parte, porque es Lenier, porque es él y porque se unen con cuáles putos de un catarro verdoso, se unen todos estos señores. Mire para acá. Coca-Cola, tu madre. Aceres, ¿vos viste a hablar de mí? Aceres, pero tú estás loco. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Esto es riña o romance? Aceres, yo he visto perra rabiosa, pero yegua es la primera vez. Relájate. Relájate. Espérate, para ahí. Búscate un pepino. Oye, qué homofóbico es, Alexis, un tipo que su hija es bisexual y su hijo es travesti. Qué homofóbico eres, hijo. Qué homofóbico, un hombre que tiene ese largo historial de ser homosexual tapiñado, Alexis, por Dios. Hijo, pero por favor, es que yo, de verdad, yo viendo estos, estos trabajos, que esto es lo que va a quedar, porque ya Alexis lo que le queda de vida, de acuerdo a su edad y a sus condiciones de salud, no es mucho. Pero, vaya, le quedarán cuánto, 10 años, 15 años más, pero ya es un señor ya casi en decadencia. Todo lleno de achaques, todo con la cara toda reseca, con la boca seca, con todo. Ha perdido la gracia, el brillo, ha perdido el talento, lo ha perdido todo. Pero, oye, Alexis, yo pensé que de verdad tú ibas a poder, desde el humor, hacer algo con un poquito más de clase. Pero qué triste que lo que quede tuyo sea este recuerdo de esto. ¿Te acuerdas que Cristinito hablaba con equívocos en las palabras? Él aquí no habla con equívocos de nada, porque aquí él no es Cristinito, es Alexis, cobardemente disfrazado de un personaje, porque no tiene el valor de decirlo mirándole a la cara, porque sabe que lo voy a demandar y que estoy esperándolo. Pero bueno, nada, déjame ver, déjame ver este super sketch, mira. Y yo, vigila el tema de la edad, mira lo que le pasó a mi amiguito tuyo, que si tú caes en el tanque, tú vas a durar menos que un pollo en Cuba, porque tú eres más malo que el apagón con suerte, porque con el apagón uno por lo menos tiene la esperanza de que venga la luz, pero contigo ya se han perdido todas las esperanzas. ¡Para! Yo soy peor que lo que está pasando en Cuba, porque con el apagón puede venir la luz, pero conmigo no hay soluciones, no, la gente como tú no tiene solución conmigo, la gente como tú sabe que conmigo no hay otra cosa que no sea ponerte el dedo, ponerte el dedo, ponerte el dedo y tú eres un ser que no aceptas ni la crítica, ni aceptas la derrota y eres realmente un derrotado. Porque después de tantos años de carrera, triunfos en España, cine, triunfos aquí, tuviste a Miami a tus pies, terminar en lo que estás terminando. Qué pena, Alexis, de verdad, y además solo a tu edad, avergonzado de tu propia familia. Es duro, es duro, es duro, es duro, además de los problemas de salud que ya sabemos. Dale, ponga ahí, San. Tú eres lo más malo que se ha inventado después del COVID y yo sí no te voy a desear la muerte, porque la muerte no se le desea a ningún ser humano. Pero, ¿viste? Te dije ser humano. Dale, aprovecha, agarra. La muerte no, pero un par de gasnatones, tú los llevas, papi, tú los llevas. ¡Para un momentico! Ay, Alexis, que está en contra del odio, que siente que yo soy una persona que debo ser erradicada de la faz de la tierra porque yo promuevo el odio, ¿verdad? ¿Cómo se llama el decir que un par de gasnatones yo lo llevo, yo sí lo llevo, yo lo llevo? Violencia, incitar a la violencia porque tampoco tienes el valor de darme los gasnatones tú. Ven, Alexis, ven y dame los gasnatones tú. Ven tú, con tu propia mano. Ven aquí a mi casa y dame los gasnatones. Ven. Si tú estás pidiéndole a la gente que venga a hacerlo, ven tú. ¿Por qué no lo haces tú? Si ya tú aprendiste eso, ¿eso está en la sangre de ustedes o tú no te acuerdas que América Valdés aplaudía los vandalismos y aplaudía la violencia y aplaudía que agredieran a los dueños de negocios por el white privilege? Todo estuvo bien, todo tipo de violencia racial estaba bien hasta que América Valdés se enfrentó a un psicópata en México que, según ella, la estaba acosando. Que América es tan loquita, igual que el padre, que lo más probable es que eso también sea un invento. Total, a esta gente no se puede creer nada, a esta gente todo lo que dicen es mentira. Todo, absolutamente todo. Vamos a seguir viendo. Lo que yo me ir te dio, tú buena galleta, hacer que se siente, que se siente en ese momento. Pica mucho, trata de transportarte a ese instante en el que tú estás relajado, en tu tienda, comprando, me llevo estos glumes, este corpiño. Y de momento, así, out of nowhere, aprende textos en inglés, se usa mucho, out of nowhere, no se sabe de dónde. Aparece esa mano a la velocidad de la luna y se impacta contra tu desprevenida jeta. ¡Mata! Vaya, que es como si te sacaran una muela, pero por fuera. A serio, ¿qué se siente en ese momento? ¿Qué sentirte? Dolor, indignación, ganas de hacer caca. Y sobre todo, a serio, cuando te viste con las mejillas coloradas, ¿qué hiciste? Lloraste, orinaste, o te echaste colorete en el otro lado para emparejarlo. Pues perdona que te disculpe, hay una cantidad de galletas en el mundo con sus GPS buscando tu cara. Tú dile a los escortas tuyos que ni pestañeen, porque en un pestañazo te meten siete galletas. Mira, te hice unos versos, una décima campesina, que a ti te gusta eso. Coca, aceres, eres más malo que el apagón nacional. Eres un engendro del mal y además eres más malo. Yo hasta la cadena jalo para descargar tu maldad, que eso es una enfermedad que le da a los que muchos maman. Por eso todos te llaman la Coca-Cola sin gas. Y todo el que no piense como yo es comunista, todo el que no hable como yo es comunista, todo el que no diga lo que yo es comunista, pues todo tiene que ser patriota del real este y... ¡Abajo el comunismo! Me compré otra finca. ¡Libertad para el pueblo! Tiene dos acres. ¡Basta ya de abuso! Tiene cuatro vacas, un toro y un ternero. ¿Hasta dónde va a sufrir el pueblo? El ternero le chupa la teta a la vaca, yo se la chupo al toro. Pues todos tienen que ser patriotas del real este... Coca, tu aprieta. ¡No! Bueno, ahí está para lo que ha quedado, el gran comediante. Y después de eso pone promo de las mierdas de obra que está presentando, su show en Flamingo, lo que puede, lo que está haciendo para lo que ha ido quedando. ¿Dime? Pero no, no, espérate. ¿Quién le comenta a esto a Liz Sánchez? Y le dice, pero qué malo eres, le dijiste, ser humano. Y después se le une Lenier a... Se le une Lenier a... ¿Tienes lo de Liz Sánchez? Ok. Quiero que lo veas. Quiero pues mostrarte para que después no me digan que estoy mintiendo. Y después se le une Lenier improvisando también en mi contra. Porque ellos están todos tan ofendidos conmigo. Porque yo les he acabado la vida a todos ellos. ¿Verdad? Lenier no ha compuesto ni una canción más. A Liz Sánchez no ha hecho un ridículo más. ¿Verdad? Yo le he acabado la vida a ellos. Mira, Ali, aquí te pasa. Mira que decirle ser humano. Ay, Miriam Hernández, chica. Tú estás llorando, cabecita arriba. Pero llorando, ¿por qué? Por ustedes. Ustedes son los que llevan ocho años llorando, por lo que yo digo aquí. Los que no tienen lagrimal ya son ustedes. Yo no, yo nunca he llorado. Yo aquí los veo, me divierto y después les pongo el dedo. Que es en definitiva lo único que ustedes no pueden. Porque ustedes no tienen manera de devolverme ese cuero que yo les doy a ustedes. Porque ustedes no tienen quien los vea. Imagínate tú. Lenier también se le unió. Bueno, y estaba con Alexis también haciendo esta improvisación. Mire para acá, por favor. Que tiene el pecho ancho y hay un pájaro en un rancho. Que tiene odio en la pruna. ¡Vamos! Ustedes saben lo que es un artista tan famoso como Lenier que le compone a Marcanton y todo. Y que lo único que tiene para hablar este periquero, según las declaraciones de su propia mujer. Lo único que tienen para hablar es de mí. Fíjense si mi trabajo hoy escala hondo. Que en una entrevista donde él tendría que estar hablando de su nuevo disco, de sus grandes éxitos. Están hablando del veneno que yo tengo en las plumas. Un pájaro en un rancho tiene veneno en las plumas. Todo es homofobia y todo es veneno. A los que yo veo venenosos es a ustedes. A los que yo veo desesperados. Sobreactuados. Incluso mira la reacción del pobre Alexis. Para que tú veas que ya es un señor mayor. Mira, mira. Tratando de... Ay, caballeros. De verdad, que pobrecita gente. Ay, pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito. Alexis, Alexis y Decemer están ahí a una pastilla del mismo tratamiento. En su momento, cuando Decemer estaba en su peor momento, enfermo de odio. Así mismo está Alexis. No consigue hacerme nada el obeso que trabaja con él, el señor desagradable este de Eddie Escobar. No consiguen opacarme con su poca de mierda que no lo oye nadie. Claudia puede hacer libros, jabones, billetera. Puede vender cohetes, papalotes, submarinos. Venden de todo. Hacen de todo. Son unos merolicos. No me pueden superar. Claro, que es lo que le queda unirse entre ellos para esto, para destilar veneno contra mí. Pero el malo soy yo. Acuérdate. El malo soy yo. De hecho, Alexis forma parte de un compendio que hicieron los canales de la dictadura cubana. El grupo específicamente Cuba no es Miami, pues hicieron un compendio de gente hablando errores de mí, ¿no? Para tratar de vender la idea que son cientos de miles los que me atacan y hay otra ola, ha perdido el respaldo. Real, no, si según ustedes yo nunca lo tuve. Según ustedes, el respaldo que ustedes dicen que yo estoy perdiendo, yo nunca lo tuve. Si Sacha Tirador no decía cuando empezó a hacer su programucho que a mí me veían tarjetero y cuatro delincuentes y nunca han podido superarme. Ni ustedes, ni ellos, ni los de Cuba, ni los comunistas en Europa. No es que el que hable diferente a lo que yo digo es comunista, Alexis. Es que el que es comunista es comunista. Diga incluso lo mismo que digo yo. Es que el que es comunista y el que tiene una intención de bajarse los pantalones frente a los comunistas para conseguir, por ejemplo, un último espectáculo en La Habana. Se le ve, se le siente. La peste a traición, la peste a cobardía. Está en el aire. Por eso es que yo los detecto. Pero bueno, este no debe ser tu caso, Alexis, ¿verdad? Tú no quieres guardar, acumular puntos para ir a Cuba a hacer ningún tipo de espectáculo ni nada. Porque para qué en medio de este apagón tan terrible, quién te va a ir a ver. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Sí, usted si necesita pastillas para el estómago, para la acidez, para las náuseas, para las ganas de vomitar, porque yo sé que eso es lo que da Alexis y su grupo. Bueno, pues para eso está la farmacia familiar de Jaya Lía, la farmacia Camaliche, una farmacia donde usted puede conseguir todos los medicamentos over the counter y también los medicamentos recetados al mejor precio y con la mayor precisión de entrega. La farmacia Camaliche tiene entrega a la puerta de su casa completamente gratis. Haga ahora una llamada y cámbiese ya a la farmacia familiar de Jaya Lía, la farmacia Camaliche. ¡Llámano! Camaliche Farmacy, es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche.